Jajajajaja Sí, exacto Che, mira eso ¡Ay! Tina rayos Jajajajajaja Pero qué cringe Es increíble ¿Qué hacen aquí, taradas? ¡Quítate! ¡Largo! ¿Qué están viendo? No, nada. Entonces, ¡lárguense! ¡Las Corristas Ops son las mejores! ¡Ay! ¿Estás loca? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Vamos a entrenar! ¡Váyanse! Pero según el horario, nos toca enseñar a nosotras. ¡Nos vale! ¿Qué están haciendo? ¡Ya basta! ¡Por favor, deténganse! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Ehm! ¡No! ¡Hermanito! ¡Estoy tan feliz de que hayas venido! ¿Te molestaban este par de tontos? ¡No! ¿Verdad, chicas? ¡Ah, sí! ¡Solamente nos divertíamos! Bueno, está bien. Quería pedirles de favor que desocupen el gym. Estamos a punto de entrenar. ¡Sí, claro! ¡No hay problema! ¡Ew! ¡Cómo me fastidian estas soft! ¿Qué tal si nos divertimos un poco? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esas ternuritas se merecen esto! ¡Sí! ¿Qué rayos están haciendo? ¡Estamos poniendo orden! Bueno, no importa. Vine a decirles que necesitan una nueva integrante de su equipo. ¿Para qué? Ya falta poco para el torneo y tienen que probar cosas nuevas. Así que decidí que necesitan una cuarta porrista. ¿Qué? ¿Esas babosas buscan a otra integrante? ¡Guau! ¡Entonces podría hacer el casting! ¿Estás loca? Pero tú ya formas parte de nuestro equipo, ¿sabes? Pero nunca hemos hecho una presentación y la Sun siempre obtiene lugares ganadores. Nosotras somos el mejor equipo, solo que nuestro momento aún no ha llegado. Sí, muy pronto seremos el equipo más genial. Y de esas tontas, todos se van a olvidar. Mejor nos vamos antes de que esas tontas Ad se enojen. Todas esas candidatas apesan. ¡Son unas perdedoras! ¿Qué tal si por fin aceptamos a alguien? Sí. Mira, la tercera no estaba tan mal. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Pero de cualquier forma tenemos que aceptar a alguien, ¿no? Seré yo quien decida eso. ¿Ven esto? ¿Qué es esto? El listón de la capitana de equipo. ¡Exactamente! Yo soy la capitana y no Millie o Kitty. Y yo decidiré. Siguiente. ¡Hola! ¿Tú qué haces por aquí, perdedora? In el casting, quiero unirme a su equipo. Vamos a ver. Adelante, preséntate. Somos equipo, somos PCCase. Nuestros rivales se fracasan. Somos mejores, superiores. ¡Somos los únicos ganadores! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Excelente! Es cierto, no está mal. No vamos a aceptarla. Y yo digo que sí. Es la mejor candidata. Además, según la lista, no tienen a nadie más. Felicidades, estás dentro. ¿De verdad? ¡Guau! ¡Sí! Que sería lo que quiera, pero de todos modos encontraré una manera de deshacerme de ella. Tal vez Tina realmente podría ser una buena porrista al... ¿Te volviste loca? ¡Esa gallina rosa nunca podrá formar parte de nuestro equipo! No deberías comer tantas hamburguesas, ¿sabes? Tenemos que estar en forma. ¿Acaso te contagiaron las de Soft? ¿Por qué te andas quejando? ¿O quieres unirte a ellas? ¿No? ¡Entonces cállate! Dios mío. Ya no hay lugares vacíos en este café. ¡Aquí a mi lado está libre! ¡Oh, Kitty! ¡Eres tan torpe! ¡Chris, siéntate aquí! Pero si ese es el lugar de tu amiga. ¡Ah! Es que ella ya se iba. Bueno, ok. Pues gracias. ¿Acaso estás comiendo esta hamburguesa tan engordativa? Pero si eres deportista. ¡Ah! Esto no es mío. Es de Kitty. ¡Ew! ¡Quítame esa basura engordativa! ¡Ew! Yo como únicamente las ensaladas y solo hasta las seis. Por cierto, gracias por aceptar a Tina en el equipo. Ella ya lleva tiempo queriendo presentarse ante el público. ¡Ah! Yo también estoy muy emocionada. Tina es una porrista muy buena. La voy a preparar muy bien. Gracias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser! ¡Me rompí una uña! ¡No grites! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué estás dejando un desastre en mi habitación? Esta es mi habitación también. ¿Con qué rayos estás abriendo esas nueces? ¿Acaso estás usando mi libro? Sí. ¿Y qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dámelo! ¡No te atrevas a arruinar mis cosas! Más bien agradece que no la arrojé a la basura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fracasada! ¡Ya me tienes harta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eres toda una idiota! ¡Toma esto, hermanita! No eres mi hermana, sino una vergüenza. Y además eres terrible como porrista. Soy mucho mejor que tú en todo. Y muy pronto nuestro equipo va a ser más popular y mucho mejor que el suyo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ni siquiera tienen equipo. Tina se fue con nosotras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Moco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Dónde está esa mele? ¡Aquí estoy! ¿Cómo se te ocurre llegar a nuestra reunión por 30 segundos tarde? Lo siento. Y yo llegué a tiempo. ¡Cállate! Tenemos un asunto importante. Tenemos que atenderle una trampa a Tina. Ella lamentará haberse unido a nuestro equipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú qué quieres hacer? No yo, sino tú. Tienes que decirle a Tina que se ponga el autobronceador antes de la práctica. Pues como si fuera una nueva regla. No estoy segura. ¿No tendremos problemas por eso? ¿Eres mi suplente o una cobarde? Pero bueno, entonces lo hará Kitty. Y será mi suplente en lugar de ti. ¡Ah, genial! No, yo lo haré. Excelente. ¿Y por qué nos están moviendo? ¡Corran! ¡Ella ha traicionado a su propio equipo! ¿Cómo pudo hacernos esto? ¡Qué idiota! Calma. Tranquilízate. Tal vez ella aún pueda cambiar de opinión. ¡Hola, chicas! ¡Aquí estás, desgraciada! Y por si fuera poco, está usando su uniforme. ¡Siéntame! Casey, detente. No eres más que una traidora. ¡Una traidora! Solo quiero presentarme y no quedarme toda mi vida en la banca como ustedes. Mejor cierra la boca, Tina. ¿Y qué hay de malo? Les doy envidia, ¿verdad? ¡Estás frita! ¡Devuélvanmela, no! ¿Qué están haciendo, no? ¡Que dénganse! ¡Oh, no! ¿Qué están haciendo? ¡Es venganza! Puedes olvidarte de una vida tranquila, Tina. Ahora estoy en el equipo Alt y ellas me defenderán. ¡Cuidado por donde caminan! ¡Como sea! ¡No les tenemos miedo! De hecho, sí lo hacemos. ¡Shh! ¿Otra vez? ¡Un momento! ¡Estas son mis fotos rotas! ¡Traidora! ¡Oh, maldición! ¡Oh! ¡Es nuestra perdedora! ¡Mili! ¡Mili! ¡Me da gusto verlas! ¡Oye, oye! ¡Nada de abrazos! ¡De acuerdo! ¡Chicas, ayúdenme! ¡Los del equipo Soft me están molestando! ¿Y qué? ¿Si quieres también podemos molestarte? ¡Pero cómo! ¡Si estamos en el mismo equipo! ¡Eso qué importa! ¡No somos tus amigas! ¡Toma! ¡Ponte esto! ¿Un autobronceador? ¿Para qué? Bueno, decidimos que con estos uniformes la piel bronceada se ve mucho mejor. ¡Será mejor que te des prisa! ¡O vas a volver al equipo Soft! ¡De acuerdo! ¡Lo haré enseguida! ¡Ella es muy hermosa! ¡Ajá! ¡Pero qué lástima que sea una malvada! ¡Ariel! ¡Chris! ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Vine por los chicos. Vamos a jugar béisbol. ¿Están listos? ¡No! ¡Mejor vamos a entrenar! ¡Majá! Ya falta poco para el torneo y aún no estamos en forma. De acuerdo. Nos vemos entonces. ¡Y ustedes! No se les ocurra mirar a Ariel. Ni tampoco a mi hermana. ¡Ay! ¿A quién le importa a Tina? ¡Ay! Quise decir que no lo haremos. Así está mejor. Hasta luego. ¡Ya lo hicimos! ¡Genial! ¿Y dónde está ella? ¡Hola a todos! ¡Ahora ya no es solo una tonta, sino una tonta con manchas! ¡Sírmelo, su bronceador! Las reglas del concurso han cambiado y ahora está prohibido broncearse. ¿Kite no te lo dijo? ¡Uy! ¡Pero qué pena! Parece que el mensaje no te llegó. ¡Ay! ¡Mira la cámara, vaquita! ¡Uuuh! ¡Ya se te realice! ¡Le voy a decir todo a mi hermano! ¡Por qué se quedan parados! ¡Váganse de aquí, pero ya! No te preocupes, Tina. Pronto el bronceador se deslava y todo estará bien. Espero que sí. ¿Qué están esperando? ¡Precalienten! ¿Ya llegaron todos? Empecemos la clase. ¿Y Tina? ¿Es que acaso ella no cuenta? Tina se enfermó del estómago y se fue a casa. ¡Cese del estómago! ¡Silencio! No seas fuerte, mi ceba. Esas tontas jamás lo entenderán. ¿Nos llamaste tontas? ¡Están fritas! ¡Siéntense de inmediato! ¡Pueden discutir después de la clase! ¡Gacy! Ven a la pizarra. Resuélvelo. ¡Rayos! ¡No sé cómo responder esto! ¡Pss! 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 Casey, estoy esperando. ¡Ah! ¡Claro! ¡Un momento! ¡Billy! ¡Rayos! ¡Date prisa! ¿Y? ¡Ah! ¿Y no le importa que Billy le haya dado la respuesta? ¡Milly, qué soplona! ¡Ay, chicas! Casey y Billy, las dos tienen F. No esperaba que las chicas Alt fueran mejores que ustedes, no solo como porristas, sino también en los estudios. ¡Qué tontas! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estoy harta de esto. Hay que hacer algo con las chicas Alt. ¡Demonios! ¿Cuándo se me borrará esto? ¡Tina! ¡Cielos! ¡Cierra la puerta cuando entres! ¡Ay! ¡De hecho, estoy vestida! ¡Eso es verdad! Ah, ¿y esto qué es? ¡Es que estaba quitando el autobronceador! ¿Y por qué te pusiste esta cosa? Ariel pensó que sería genial, pero luego resultó que estaba prohibido las reglas del concurso. Ok, ya veo. ¿Y no llegarás tarde al entrenamiento? No, hoy no hay entrenamiento. Pues en realidad, si lo hay, es a las cuatro. Ariel acaba de ir para allá. ¡No puede ser! ¿Y a qué hora es? Son las tres cincuenta. ¡Oh no! ¡Llegaré tarde! ¡Qué grandioso que es Alucer! ¡No vendrá a entrenar con nosotras! ¿Y gracias a quién? ¡Su capitana es la mejor! ¡Sí! ¡Apártense! ¡Huelen mal! Parece que no. ¡Estoy aquí! ¡Ya llegué! ¿Por qué llegas tarde? Lo siento, no lo sabía. No me dijeron nada. Pero pegué un nuevo horario en el pasillo de la escuela. Debiste haberlo consultado. Lo siento. Nada de disculpas. ¡Haz lagartijas rápido! Uno. Dos. Kitty, tenemos que añadirle el peso. ¿De acuerdo? ¡No puedo más! ¡Eres una debilucha! ¡Levántate! ¡Levanta la barra! Tal vez no deberíamos. ¡Ella es muy pesada! ¿Qué estás viendo? ¡Levanta la anda! ¡Es muy pesada! ¡Vaya que fracasada eres! ¡Silencio! Espero que al menos seas flexible. ¡Sí! ¡Lo soy! ¡No es suficiente! ¡Estírate más! ¡Vamos! ¡Estírate! ¿Qué es suficiente? ¡Ya me cansé! ¿Estás cansada? Entonces tal vez no perteneces a nuestro equipo, ¿eh? ¡Y debería regresarte al equipo de soft! ¡No! ¡Quiero estar con ustedes! ¡Entonces entrena! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Mis pobres piernitas! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el entrenamiento? ¡Horrible! ¡Apenas puedo caminar! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Vaya! ¿Y por qué te sobreentrenaste tanto? ¡Por culpa de Ariel! ¡Me exprimió durante dos horas y ahora apenas puedo moverme! ¡Oye! ¿Qué tienes hermanita? ¡Creo que Ariel me odia! Ella dijo que se preocupa por ti y que además está muy contenta de que estés en su equipo. ¿De verdad? Lo escuché con mis propios oídos. Ahora relájate. Hablaré con ella y le pediré que sea más considerada contigo. ¡Gracias! ¡Hola, Tina! ¡Oh, no! ¡Ustedes no, por favor! ¡Ni siquiera puedo huir de ustedes! ¿Pero por qué huir? Oye, no vamos a hacerte nada. Venimos a hacer las paces. ¿De verdad? Pensé que nunca me perdonarían. Pero somos amigas. Pero queremos pedirte un favor, ¿de acuerdo? Sí, ponte cómoda en lo que te explicamos todo. Oye, aceptaremos que regreses al equipo, con la condición de que pongas estas chinchetas en los zapatos de ese asalt. ¿No suena genial? Pero eso es cruel. No puedo hacer esto. Si no puedes, Tina, que no te sorprenda que todas tus cosas acaben en un retrete escolar. O que un día te despiertes calva y que toda tu vida sea un infierno. Bueno, está bien. Acepto. ¡Qué buena chica! Recupérate pronto. Más rápido, más rápido. ¿Son tortugas o qué? Nos estamos esforzando. Chris está a punto de llegar. Solo tienen cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya está hecho. ¡Es Chris! ¡Váyanse de aquí! Ajá. ¿A dónde van? Chris las va a ver. ¿Pero por dónde salimos? ¡Por la ventana! ¡Rápido! ¡Muevan sus garras! Adelante, puedes pasar. ¡Hey, hola, guapa! ¡Hola, mi corazón! ¿Es para mí? ¡Gracias! ¡Guau! Se ve que te esforzaste en organizar una cita. Haría cualquier cosa por ti. ¡Come! ¿Y bien? ¿Cómo estás? Platícame. Oh, genial. Aunque creo que hay un problema. Tina se enojó porque la presionaste mucho en el entrenamiento. ¿En serio? Sí. Y que tan bien le gritaste. Lo siento. Es que soy muy exigente en los entrenamientos. Para obtener resultados se necesita disciplina. Entonces, ¿tú estás tratando bien a Tina? Por supuesto. Solo quiero lo mejor para ella. Pero por ti prometo ser menos exigente con Tina. Eres la mejor. Bueno, pues buen provecho. ¡Gracias! Bien, creo que es el casillero de Kitty. Oye, ¿qué haces ahí? Te hice una pregunta. ¿Yo? ¿Qué estoy haciendo? Nada. ¿Por qué tienes mis tenis? Ah, es que quería limpiarlos. Bueno, pero límpialos muy bien. Por supuesto. Casi me descubre. ¡Ay, malditos chinchetos! ¡Al diablo con esto! Se ve que tu cita con Chris fue de maravilla, ¿no es cierto? Porque estás de muy buen humor. Ajá, pero no solo por eso. Decidí que en la competencia Tina debe estar en el centro para que sea la principal en la pirámide. ¿En serio? ¿Así que realmente decidiste que por fin dejaremos de molestar a Tina? No, claro que no. Pero es una excelente manera de deshacerme de ella. Ah, tal vez no deberíamos. Por supuesto que lo voy a hacer. ¡Estoy tan emocionada! ¡El torneo se llevará a cabo en la próxima semana! ¡Será mi primera vez en el escenario! ¡Pero qué voz tan fea tienes! ¡Deja de gritar! ¡Ketty! ¡No te metas con Tina! A partir de ahora, ella es nuestra estrella. ¿Qué significa eso? Vas a estar en el centro y harás la principal pose de la pirámide. ¡Genial! ¡Horra! Pero tengo que practicar porque esa pose es muy difícil. Estoy segura de que lo harás muy bien incluso sin practicar. Vamos a intentarlo. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Somos equipo! ¡Somos equipo de casa! ¡Nuestros rivales de otra casa! ¡Somos jugadores! ¡Somos jugadores jugadores! ¡Somos jugadores jugadores! ¡No! ¡Aaah! ¡Me duele! ¡Ups! Parece que después de todo necesitabas un poco de práctica. ¡Ay! ¡Ay! Tina! ¿Estás bien? ¿Te puedes levantar? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Oh! ¡Chicas! ¿Cómo va todo? ¿Dina? ¿Qué te pasó? Ella se cayó Eso se ve terrible Vamos al doctor rápido ¡Tinita! Pobrecita de nuestra amiga Te trajimos algunas cosas deliciosas ¡Guau! Gracias, chicas ¿Cómo estás? Bien El doctor me dijo que en un par de días mi pierna estará bien ¿De verdad? Cielos, pero qué suertuda Ten, come este plátano Estas chicas salt se pasaron de la raya Causar una lesión en la pierna ya es demasiado Ellas no tienen la culpa Yo me caí solita Eres tan tontita Seguro que descubrieron las chinchetas en sus zapatos Y te dejaron caer adredes ¡Es imposible! No les he puesto las chinchetas Y yo decidí no hacerles ninguna travesura ¿Qué? Pues sí, pensé que sería demasiado cruel Y además quiero quedarme en su equipo ¡Eres una rata traidora! ¡Qué traicionera! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Ah! Hola, bebé ¿Te gustaría hacerle compañía a dos guapetones? ¿Ustedes son los guapetones? Pues sí ¡Quítame la mano de encima! ¿Por qué eres tan inalcanzable? ¡Ustedes ya me fastidiaron! ¡Esto es para ti! ¡No! ¡Me va a comer! ¡Gritas como una niñita! ¡Bú! ¡No tengas miedo! Y ahora llévate a tu amigo y lárganse de aquí ¡Estúpidos! ¡Mi amor! ¿Qué tal? ¿Cómo está tu hermanita? Estoy muy preocupada Ya está mejorando Y el doctor dijo que podría participar en la competencia ¡Eso es genial! Pero me siento tan mal por dejarla estar en el centro de la pirámide ¡Oye! ¡No te culpes! Tú para mí Eres la mejor de todas Oye ¿Y a dónde vas a ir? A tu presentación Espero que tú y Tina se avergüencen mucho Para así grabarlo en mi teléfono ¡Ajá! Acuérdame Ni siquiera vas a aventarme alguna cosa ¡Ay! No importa ¡Ya me voy! ¡Espera! ¿Y ahora qué es lo que quieres? Bueno, debo contarte algo muy importante Acerca de Tina y Ariel ¡Es muy importante! ¡Ya suéltalo! En resumen ¿Lo que pasa? Ya falta muy poco para que las porristas se avergüencen ¡Casey! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Hasta que por fin los encuentro! ¿Por qué estás tan asustada? Tina, tenemos que salvarla ¿Qué pasa con mi hermana? Todo el tiempo fue Ariel En resumen, la lesión, el bronceado y todo lo demás Ella lo hizo a propósito para que Tina se fuera del equipo No, Ariel no es así Escucha, Milly me lo contó todo Incluso para ella, esos abusos son demasiado Tina va a participar en la presentación con ellas Seguro que Ariel va a intentar hacerle algo Sí, exactamente Vamos, apresurémonos para salvar a mi hermana Sí Hoy es un día hermoso Hoy ganaré otra copa por el primer lugar Ya llegué ¿Cómo? ¿Ya te recuperaste? Sí, mi pierna ya está bien ¡Ariel, no lo hagas! ¡Luéltame! ¡No debiste haber venido aquí, babosa! ¡Oye, no toques a mi hermana! ¡Chris! Solo quería acomodarle el cabello a Tina No digas mentiras, ya todos sabemos lo que le hiciste a Tina ¿A qué te refieres? No entiendo nada Bueno, verás, sucede que tu lesión fue por obra de Ariel Y todo lo demás también lo fue ¡Eres una culebra! ¡Acabará contigo! ¡Estás expulsada del equipo! No, Ariel La expulsada eres tú por todo lo que hiciste ¡Nunca volverás a ser capitana! ¡Váyanse todos al demonio! ¡Hurra! ¡Hurra! Y ya se respira mejor, porque esa Ariel me tenía harta Todo esto es genial, y les agradezco muchísimo Pero ahora nos falta una persona en el equipo ¡Yo puedo! Pues, deberían haber cuatro, pero cinco son aún mejor, están dentro ¡Hurra! ¡Ahora vayan al escenario! ¡Somos equipo! ¡Somos Crazy Casa! ¡Nuestros rivales! ¡Era casa! ¡Somos mejores! ¡Somos superiores! ¡Somos los únicos ganadores! ¡Crazy Casa! ¡Ganamos nosotras! ¡Imaginen nosotras! Y Tina estuvo super, estuvo genial al final ¡Oh, no fue nada! No te apenes, hermanita, estuviste genial ¡Estoy de acuerdo! ¡Y por eso mereces esto! ¡Pero también es el trofeo de ustedes! De hecho, los trofeos los ganan los capitanes ¡Y tú eres nuestra capitana! ¡Tú! ¿Hablan en serio? ¡Muchísimas gracias! ¡No puedo creerlo! Bueno, para celebrar, propongo irnos todos al café ¡Y yo pago! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo debía haber ganado! ¡Este es mi trofeo! ¡Es verdad! ¡Aquí está el trofeo que tú te mereces! ¡Tómalo, fracasada! ¡Dios! ¡Dios! ¡Noye! ¿Qué haces aquí? ¿Te encuentras bien? ¡No! ¡Todos me abandonaron! ¡No le importa a nadie! ¿Estás segura? ¿Y qué hay de mí? ¡Tú realmente me gustas! ¿Cómo es posible que una chica astuta y grosera como yo pueda gustarle a alguien? Eres la chica más genial de todas las que conozco ¡Ven! Te llevaré a tu casa Oye, no te culpes Para mí tú eres la mejor Alex, ¿lo grabaste? Guárdalo Ya falta muy poco para que las porristas se avergüencen ¡Dios, Casey! ¡Basta que al fin los encuentro! ¡Acción! ¡Esto es para ti! Por cierto Yo quería pedirles que presenten De acuerdo ¿Por qué estás tan asustada? ¡Estina! ¡Tenemos que salvarla! ¿Qué pasó con mi hermana? ¡No, Ariel no es así! Oye, no te culpes Para mí tú eres ¡Ayuda! ¡Oye, ten cuidado! ¡Yo voy a bailar con Nate! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Él es mío! ¡Él es mío! ¡Santo cielo, chicos! Miren, aquí está pasando algo interesante ¡Ya me están mareando! ¡Nate es mío! ¿Están locas o qué? ¡Qué abdomen! ¡Me derrito! ¡Esto va a tener un millón de vistas en nuestro TikTok! ¡Seguro! ¿He oído un millón de visitas? Ah, ¿se refieren a esto? Queridos suscriptores ¡Ey! ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responden? ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, aquí está mi hijita! ¡Dale un beso a mamá para que vean! ¡Mamá, déjame! ¡Eva me ha estado molestando en la escuela otra vez! ¡Oh, no! ¡A mi hermosa hija la molestan! ¿Alguien te está haciendo bullying? ¡Sí, mamá! ¡Dame eso! ¿Por qué estás vestida así? ¡Porque tu mamá por fin tiene una cita! ¡Yoohoo! ¿Qué? ¿Con quién? No te va a gustar ¡Ay, ya! ¡Tienes que decírmelo! ¡Uy! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ah! ¡Espera! ¿Tienes una cita con Dylan? ¿Dylan el padre de Eva? Pues sí, cariño ¿Cuál es el problema? ¡Eva es mi enemiga! ¡Mamá! ¡No te enojes! ¡Uy! ¡Se me hace tarde! ¡Oh! ¡Ojalá sea un sueño! ¡Ay! ¡No! ¡No lo es! ¡Oh! ¡Cómo odio a esa tina! ¡No la soporto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Qué buen golpe! Sí, claro Creo que estás un poco loca ¿No ves que soy vlogger? ¡Ajá! ¡Estás grabando para tus dos suscriptores y medio! Si sigues molestándome Le diré a mi papá que te corra Por cierto, ¿dónde está? Necesito dinero para mis nuevos pompones Creo que está en una cita romántica ¿Qué? ¿Una cita? ¿Cómo se atreve a dejar a su querida hija? ¡La alegría de su corazón! ¡Para irse con una cualquiera! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Oh, mira! ¡Likes! ¡Boba! ¡Me voy a practicar! ¡Lárgate! ¡Este es mi lugar! ¡Pero si hay mucho espacio aquí! ¡Cómo me haces enojar! ¡Qué loser! Chicas, ya cálmense Tengo que elegir pareja para el concurso internacional de baile No hace falta Está claro que voy a ser yo ¡En tus sueños! ¡Nate bailará conmigo! Mientras ellas se pelean Yo voy a seguir entrenando No te elegirá porque eres una loser como tu mamá ¿Sí? Pues tu papá no opina lo mismo Anoche salió con mi mamá ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Mientes! No miento A lo mejor ya hasta me convierto en tu hermana Una basura como tú nunca será mi hermana ¡Qué horror, Eva! ¿Qué dijiste? Eres tan horrible ¡Pobretina! Todo bien, chicas ¡Ey! ¡Ella es la que siempre me hace enojar! ¡Eso no me lo creo! ¡Nate! ¡Tú viste todo! ¿Quién empezó, ah? No lo sé, Eva ¿Supongo? ¡Los odio! Tina, no le hagas caso Tú eres la animadora más popular de la escuela ¡Pues claro! Queridos suscriptores Ahora les voy a enseñar a mi nuevo crush ¡Alice! ¡Me alegro tanto de verte! ¡Te ves tan guapísima! ¡Oh! ¡Dylan! ¡Tú también! ¡También! Estás muy, muy hermosa ¡Gracias! Bueno ¿Entramos? ¡No lo entiendo! ¿Por qué todos se compadecen de ti? ¡Porque tú siempre me estás insultando! Tina, querida ¡Tylan y yo nos vamos a casar! ¿Qué? ¡Y nos vamos a mudar con él! ¡Horra! ¡Mamá! ¡No! ¡Yo quiero quedarme en nuestra casa! ¡Pero ahora tendremos una casa más grande! ¡Yoohoo! ¿Qué? ¡Será mejor que se largue de mí! Bueno, querida Ahora haré un tour por la casa ¡Adiós! ¡Ni se te ocurra insultar a mi madre! ¡Pero está en mi casa! ¡Yo no voy a vivir con un bicho raro como tú! ¡Está bien! ¡Hablaremos más tarde! ¡En tu casa! ¡Oh, vaya! ¡Qué cuarto tan bonito y grande! Papá Este es mi cuarto ¡Y no lo voy a compartir con esta! ¡Eva! ¿Y tus modales? ¿Qué esperabas? ¿Querías que yo, tu adorable hija Compartiera su cuarto con esta ñoña? ¡Yoohoo! Ahora será el cuarto de Tina ¡No está en discusión! ¡Este cuarto está precioso! ¡Le voy a enseñar a esta tonta A no tomar lo que es mío! ¡Ah, bueno! ¡Puedes descansar! ¡Ah, yo me voy! ¡Por cierto, el colchón es súper, súper cómodo! ¿Por qué no lo pruebas? ¡Es el cuarto de mis sueños! ¡Hijita, ¿qué te pasa? ¡Dile a mis seguidores! ¡Ay, a los míos! ¡Este Eva puso un cactus en mi cama! ¡Y me senté en él! ¡Auch! ¡Ah, mira! ¡Es como acupuntura! ¡Qué chido! ¡Yo también me quiero hacer eso! ¡Es buena terapia! ¡Ay! ¡Están locas! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es muy bueno para la salud! ¡Mira tú! ¡Qué bien sabes! ¿Quién eres? ¡Soy Anita! ¡Tu nueva hija! ¡Oh, guau! ¡Qué divina! ¡Hay que bloguear juntas! ¡Caray! ¡Creo que no duraré mucho tiempo en esta familia! ¡Uy, esperen! ¡Tengo que tomar una foto! ¡Yo también! ¡Alice, tienes que intentar este ángulo! ¡A nuestros seguidores les va a encantar! ¡Súper! ¿Cómo me hacen enojar? ¿No van a dejarnos comer o qué? ¡Ay! Creo que me resbalé. ¡Burra! ¡Si yo fui quien te empujó! ¡Ay, qué grosera! Tina, ¿qué haces ahí? ¡Siéntate! Eh, no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué está dolorida y ya no quiere sentarse? ¡Uy! ¡Eva! ¿Tú le hiciste la broma del cactus a Tina? ¡Sí! ¡No le debiste haber dado a esa tonta a mi cuarto! ¡Eva! ¡Estás castigada! ¡Ash! ¡No aguantan nada! ¡Los odio a todos! ¡Ash! ¡Vaya! ¡Esto puede ser una máscara facial! ¡Uy! ¡Yo también quiero ponerme una! ¡Nate! ¡Nate es mío! ¿Qué pasa, chicas? ¿Ya están cayendo a mis pies o qué sucede? ¡Nate, quiero ser tu pareja! ¡No, elígeme a mí! ¡Soy mejor! ¡No es cierto! Chicas, ustedes ya saben que yo soy el chico más guapo de la escuela. ¡Claro que lo sabemos! Y necesito saber quién de ustedes dos es digna de acompañarme a Los Ángeles al concurso de baile. ¡Pues yo soy mejor bailarina que Eva! ¡Es broma! ¡Yo soy mejor bailarina que tú! ¡El mejor bailarín soy yo! Y de hecho, si ustedes se meten al concurso, el equipo de animadoras se va a acabar. ¡Consideren eso! ¡Lo consideraremos, Nate! Tina cree que es mejor que yo. Pues vamos a ver si es cierto que sabe bailar. ¡Oye, Zack! ¡Ayúdame a arruinar a Tina! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué iba a ayudarte yo? ¡Ah! ¡Te diré por qué! ¡Ah! ¡Ok! ¡Entendido! ¡Ey, idiota! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sabes lo que te espera! Espero que se rompa un pie. ¡Dina! ¿Acaso tú y Eva se están peleando otra vez? ¡No, para nada! ¡Vaya a ver, Miss Christie! Gracias, Tina. ¡Ah! ¡Malditos sean mocosos! ¿Quién hizo esto? ¿Zack? No, no fui yo. Fue idea de... ¡Eva! Pues muy bien, Eva. Ya puedes irte olvidando de ese concurso, porque estás castigada. ¡Ja! Ahora Nate va a bailar conmigo. ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es justo! Ni una palabra más, porque ya tomé una decisión y no creas que voy a cambiarla. ¿Y qué tal con esto? Está bien. Creo que puedo darte otra oportunidad. ¿Ya viste? ¡Maldición! ¡Ay, mi trasero! Espero que este video llegue al top. ¡Oh, no! Mis hermanas me van a matar. Tengo que irme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Agarraste mis zapatos? ¡No quiero tus mugres zapatos! ¡Oh, no! ¿Qué demonios es esto? ¡Fuiste tú! ¡Has arruinado mi vestido! ¡Oh, no! ¡Mis zapatos! ¡Me salieron muy caros! ¿Por qué los rompiste? ¡Que yo no toqué tus apestosos zapatos! ¡Yo no toqué tu horrible vestido! ¡Este vestido es de la nueva colección! ¡¿Sabes cuánto me costó?! ¡Ni es un vestido! ¡Es un trapo! ¡No! ¡Tú! ¡Tú lo rompiste! ¡Mis zapatos! ¡Mis zapatos! ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? ¿Y por qué tengo que aguantarte? Además, no entiendo cómo es que mi papá se enamoró de una tonta como tu mamá. ¡No la llames así! ¡Tú eres la tonta! ¡Ay, yo soy la tonta! Esto es muy buen material. ¡Tina! ¡Quiero retarte a una batalla! ¡Pues acepto tu reto! ¡Eva, pero si tú no sabes bailar! ¡Sí! ¡Tina te aniquilará! ¡Tina campeona! ¡Oh, sí! ¡Eso está por verse! ¡Oh, wow! ¡Pues hacen buena pareja! ¡Eva, no tenía ni idea de que tú bailaras tan bien! ¡Tengo que hacer algo para que Nate me elija a mí! ¡No! ¡Devuélveme a mi Nate! ¡Él no es tuyo! ¡Es mío! ¡Eva, pero qué bien bailaste! ¡Wow! ¿Escuchaste, perdedora? Sí, bailaste muy bien. Pero Tina sigue siendo la mejor. ¡Ves, soy mejor! ¡Ya me está doliendo la cabeza! Además, es más que claro que soy el mejor. Así que deberían de practicar más. ¡Va a bailar conmigo! ¡Conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás escribiendo? ¡Hazte a un lado! ¡Queremos animadoras! ¡Yo también quiero ser popular! ¡Ey! Chicos, ¿qué baile les gustó más? ¿El mío o el de ellas? Dejen sus comentarios ¿Por qué Nate no se puede decidir de una vez? No entiende que si no vamos al concurso, ¿el equipo de animadoras cerrará? Hermana, no te preocupes, mejor come algo Cielos, ¿hamburguesas? Está bien Es ASMR, seguro que se hará trendy ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me grabas? ¡Deja de grabarme! No, necesito vistas, mis suscriptores aman este contenido ¡No me importan tus estúpidos suscriptores! ¡Borra ese video! ¡Espera! ¡Ups! ¡No me digas que has publicado el video! Yo no sé, no te lo puedo decir ¡Mugre traidora! ¿A dónde vas? Tina, me alegro mucho de que seamos amigas Sí, eres súper cool Gracias, chicas Mis mejores amigas Tina, 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 Tina ¡Ya váyanse! ¡Fuera! ¿Y por qué creen que Tina es tan cool? ¿De qué se están riendo? Estamos suscritas al blog de tu hermana ¡Ajá! O sea que ustedes son las tontas que las siguen ¡Ja, ja, ja, ja! Pues mira esto ¡Qué cringe! ¡Oh! ¡Apaga eso de inmediato! ¡Todo es culpa tuya! ¡Ah! ¿Por qué haces eso? ¡Porque eres una arrimada! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡No puedo creer que Eva sea una persona tan horrible! ¡Yo tampoco! Alice, tu voz en el teléfono sonaba tan triste Que decidí estar triste también ¡Gracias, Anita! ¿Qué te pasó? ¡Esto es una pesadilla! ¡La peor del mundo! Anita, esta estúpida revista Dice que las buenas amas de casa Limpian las casas ¡Pero yo no lo hago! ¡Tu padre seguramente me dejará! Alice, tú eres una buena ama de casa Ayer compramos un robot aspirador Y estuvo aspirando toda la noche ¡No es eso! ¡En la revista dice que tenemos que hacerlo nosotras! Tú y yo lo haremos Y se lo enseñaremos a esa tonta revista ¿Me oyes, revista? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¿Y por dónde hay que encenderla? ¡Ah! ¡Uy! Probablemente allá ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¿Qué hago? Esa aspiradora te va a comer Voy a buscar en Google Ya estoy harto de estas chicas Todo el tiempo me están persiguiendo ¿Hablas de Tina y Eva? Sí, pero ninguna es digna de mí Además, soy el más cool de la escuela No creo que vaya a elegir a ninguna de ellas ¡Uy! ¡Ni que fueras tan cool! Mira cómo te enfadas Yo soy el más cool ¡Yo! ¡Pues a las chicas yo les gusto más! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tómame una foto! ¡Ándale! ¡Vamos! ¿Por qué te ríes? Estás bien flaco ¡Ey! ¡Yo no estoy flaco! ¡Es mi abdomen! ¡Solo míralo! ¡A las chicas les gusta esto! ¡Pero qué cringe! ¡Zack! ¡Yo que tú hacía ejercicio! ¡Pues sí! ¡A las chicas les gusta eso! ¡Ey! ¡No me miren de esa manera! ¡Macho alfa! ¡Ya dejen de burlarse! ¡Ellas ya se fueron, Zack! ¡Cielos! ¡Cómo voy a gustarle a Anita! ¡Uy! ¿A poco te gusta esa tonta del Instagram? ¡No! ¡Eso no fue lo que quise decir! ¡Pero qué par! ¡El flaco y la tonta! ¡Increíble, queridos suscriptores! ¿Ya vieron a qué lugar hemos venido? ¡Vinimos de shopping! ¡Creo que estas dos no tienen cerebro! ¡Se la viven en sus vlogs! ¡Chicas! ¡Pueden elegir todo lo que quieran! ¡Yo voy a comprarlo! ¡Hurra! ¡Alice! ¡Hay que sacar fotos! ¡Ok! Muchas gracias, pero no me gusta nada Sí, aquí hay cosas medio raras ¿Zapatos tal vez? ¡Oh! ¡Estos no están nada mal! ¡Yo me voy a llevar estos zapatos! ¡No! ¡Yo los vi primero! ¡Eva! ¡Escoge otro par! ¡Tú ya tienes muchos como esos! ¡Estos zapatos van a ser míos! ¡Dámelos! ¡No! ¡Me los voy a llevar! ¡Ya cálmense las dos! ¡Me están avergonzando! ¿Quieren esos zapatos? De acuerdo ¿Y qué es este... Grinch? Este es su castigo ¡Van a andar así todo el día! ¡Pero es ridículo! ¡Miren eso! ¡Súper! Yo también quiero un sombrero así de cool ¡Y yo! ¡No funciona! Sí ¡Ay! ¡Alguien deme fuerzas para aguantarlas! Creo que mi papá se pasó, pero fue tu culpa ¿Crees que me agrada? ¡Una tonta como tú jamás podrá ser mi hermana! ¡Ay, bruta! ¿Cuándo van a terminar nuestros papás? ¡Ya no aguanto estar contigo en la misma casa! ¡Oh! Espero que pronto y tú y tu mamá se van a largar ¡Ojalá! ¡Como te detesto! ¡Oh! ¡Y yo te detesto más! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Hay que hacer que se peleen! ¿Peliarse? ¡Pero eso es muy cruel! ¡Ah! ¡Como quieras! ¿Prefieres vivir conmigo, ah? ¡Oh! ¡No! ¡Eso no! Ok, haremos que se peleen y así me iré de tu casa ¿Y cómo le haremos para que se peleen? Escuché que tu mamá va a ir mañana al doctor Podemos decir que él es su nuevo novio ¿Eh? ¿Y crees que nos crea? Es la única manera ¿O quieres ser mi hermana el resto de tu vida? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Hay que hacerlo! Pero qué fuerte soy Yo soy el mejor May, ¿por qué no me están coqueteando las chicas? ¡Hola, chicas! Nate, vete ¿Qué no ves? Estamos practicando ¡Sí! ¡Nos estorbas! ¡Qué payaso! ¡Que soy muy fuerte! ¡Soy el mejor! ¡Ya cállate! ¡Ya no te pelan! Deben tener un nuevo crush de seguro Y tal vez podría ser yo ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay mamita! ¡Hace la pareja perfecta! ¡Doctor! ¡Mi nuevo esposo y yo queremos tener un bebé! Bueno, eso es súper maravilloso Pero nosotros tenemos hijas y queremos un hijo ¡No hay problema! Hoy la tecnología ya nos lo permite ¡Uf! ¡Gracias! Relájese No se preocupe ¡Tina! ¿Ves eso? ¡Toma una foto! ¡Ya voy! ¡Eso es! Ahora seguro que sí se divorcian ¡Y tú dejarás de ser mi hermana! ¡No puedo esperar! ¡Espero jamás volver a ver en mi casa a Alice y Tina! ¡Ay! Mi niña, hola ¡Te trajimos unas golosinas! ¡Váyanse! ¡Estoy leyendo! Pero primero Déjanos decirte que ¡Queremos tener un bebé! ¿Qué? ¿Es que ya no me quieren? ¡No! 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 Cálmate por favor ¡No soy tu hija! ¡No me toques! ¡Pero hijita! ¿Odio vivir en esta casa y encima planean tener un bebé? Bueno Si estás tan en contra de esta unión ¡Romperemos! Lo siento cariño Pero mi hija es más importante Créeme que lo entiendo mi amor Pero yo te seguiré amando ¡Qué clase de monstruos soy! Mamá y Dylan se quieren mucho Pero van a romper por mi culpa Entonces voy a hacer mi maleta Yo te ayudaré ¡Esperen! No puedo dejar que un amor así se arruine por mi culpa Por favor, perdónenme Gracias cariño Eres la mejor Tina, en verdad te lo agradecemos Te amamos Yo también Los quiero mucho Nosotros también Ahora tengo que borrar esa horrible foto Por el bien de mamá estoy dispuesta a tolerar a la bruta de Eva Chicas, muestren más pasión Parece que son de madera ¿Cómo esperan ir al concurso de esa manera? Pues yo soy mejor bailarina y por eso yo iré al concurso ¡Levántate! Yo soy mejor que tú y voy a ir con Nate ¿Estás demente? ¡No estoy demente! ¡Cómo me tienes harta! Dime querida ¿Cuándo me vas a enviar la foto de tu mamá y el doctor? ¡No te voy a enviar nada! ¡Corre todo! ¡Mi mamá y tu papá se pueden a pareja! ¿Qué? ¿Qué has hecho tarada? ¡Te voy a dar un... Ya cálmense y ya pónganse a bailar ya me hicieron enojar ¡Cállate! ¡Voy a destruir a esa chica! Escucha yo voy a ir al concurso contigo o si no ¿Está bien? ¡Nate! ¡Me estás pisando! ¡Me duele! No es culpa mía que tú no sepas bailar ¿Qué? ¡Tú eres el que se mueve como cucaracha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¿Qué tienes? ¡Ni siquiera te pisé! ¡Ay! 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 ¡Me lesioné! ¡Necesito un médico! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Es broma? ¡Qué lesión! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Y ahora cómo iré al concurso? Tenía que ir a esto yo solo y habría ganado ¡Pero qué creído! ¡Mejor vete de aquí! ¡Puede que nunca más pueda volver a bailar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo pudiste gustarme? ¡Esto! ¡Esto es un desastre! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? ¡No quiero verte! ¡Dina! ¡Nate no va a ir al concurso! ¡Y cancelarán el equipo de animadoras! ¡Oh! ¿Qué? ¿Pero por qué no va a ir? ¡Oh! ¡Él! ¡Oh! ¡Se lesionó! ¡Caray! ¿Qué haremos ahora? ¡No quiero perder a mi equipo! ¡Amo ser animadora! ¡Y yo también! ¡Rayos! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Chicas, ¿por qué se preocupan tanto? TikTok les puede resolver la vida. ¡Ay, Anita! ¡Mejor cállate! ¿No ves que estamos en medio de un completo desastre? Escúchenme. En un video hay una chica disfrazada de chico y engañó a todos. Creo que pueden intentar eso para su concurso. Ah, Anita. Nunca pensé que diría esto, pero tengo que admitir que eres un genio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero dónde está la siguiente pareja? ¡Preséntense! ¿Qué tal? Rápido. Es hora de bailar. Más te vale hacerlo bien. ¡Nos encanta! ¡Súper! ¡Eso es lo mejor que hemos visto! ¡Y el primer lugar ya es todo suyo! ¿El primer lugar? ¡Hurra! ¡Eva, ganamos! ¡Hurra! Espera, no lo entiendo. ¿O sea que es una chica? ¡Ustedes están descalificadas! ¡Fuera! ¡No, por favor! ¡Pero si bailamos muy bien! Habrán paso a los próximos concursantes. ¿Qué están haciendo aquí? Salvando a su equipo de animadoras. ¿Y bien? ¿Cuál es el problema? ¡Vamos, pónganse a bailar, ¿sí? ¿Sí? Enseñémosles lo que es bailar de verdad. Estos chicos sí que saben, esta es la mejor pareja. ¡Tenemos a los ganadores! Todo gracias a ti, querido. Fue gracias a ti, cariño. ¡Increíble! Anita y Zach juntos. Y además ganaron. Ah, ¿por qué se quedan ahí? Hay que abrazarnos. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo hicieron todo esto? Nosotros decidimos concursar por ustedes. Sí, para evitar que cancelaran su equipo, sabemos que es su vida. ¡Increíble! ¡Gracias! Los quiero a todos. ¡Vamos juntos a ganar! Y el triunfo a llevar Como nuestro equipo no hay igual fiel a nuestra meta estamos ya. ¡Vamos equipo a ganar! ¡Chloe! ¡Ay, mi pierna! ¿Puedes levantarte? Vamos, con cuidado. ¡No puedo! Creo que me rompí la pierna. ¡Ay, no! Pronto tenemos la competencia y eres la capitana. ¡Tenemos que buscar un reemplazo urgentemente! ¡Ya sé quién te reemplazará! Pues al fin aquí está nuestro hogar, así que, ¿qué dices? ¿Te gusta? Me gusta un montón. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás tan molesta? Porque quiero volver. ¿Por qué nos mudamos? Porque no tenemos dinero. Y además, la casa más barata estaba en esta ciudad. ¡Pero, pero quiero regresar con mis amigos, mi equipo de porristas. Verás que encontrarás amigos nuevos. ¿Y porristas? Estoy seguro que en la nueva escuela también hay un equipo. ¿Tú crees? Por supuesto, todo va a estar muy bien. Vas a ver que sí. ¿Y si no me eligen? ¿Acaso tú olvidaste quién eres y que además eres un excelente porrista? No lo olvidé, pero aún así me da miedo. Nosotros somos deportistas y aunque hace bastante tiempo que no hago nada por mi lesión en mi rodilla, pero tú eres la mejor. Recuérdalo, eres una campeona. Gracias por tu apoyo. Yo creo en ti. Todo va a salir muy bien. Chloe, ¿cómo estás? Déjame ayudarte. Bueno, ¿qué te dijo el doctor? ¿Cuánto tiempo no podrás entrenar? Durante dos semanas. Pobrecita. Sí. Quiero decir, lo siento mucho. ¿Eso significa que no podremos participar en la competencia? ¿Cómo es eso? No. Nuestro equipo es el mejor. No podemos perdernos la competencia. Entonces, necesitamos encontrar un reemplazo. la competencia es en una semana. Sí. Qué lástima que no puedas participar. Me recuperaré rápido. Soy la capitana y las capitanas no se rinden. ven. Burristas, adelante. Tranquil, tranquil, tienes que cuidarte. Todavía tienes que volver al equipo. Sí, el capitán no puede defraudar al equipo. Por supuesto que no. Solo que pronto ya no serás la capitana. Ella es genial. Quiero ser como ella. Lo sé. Es una belleza. Entonces, pensé en la porra. Oh, guau. ¿Cuál es esa revista? ¿Eva? Guau. Es Britney, la porrista más popular del país. A ver. No tiene nada de especial. Pronto seré la más popular. Y todo mundo se olvidará de ella. Hola a todos. ¿Qué? No, no puede ser. ¡Britney! ¿Puedo tomarme una foto contigo? Yo también quiero una, por favor, sí, puedo, puedo. Eres genial. Así es, esto es muy genial. ¡Quiero otra foto! Yo también quiero una foto. ¡Alto ahí! ¿A dónde vas? Pero es Britney. ¿Y qué? Te dije que aquí te quedas. Está bien, perdón. ¿Ahora vas a estudiar en nuestra escuela? Sí, mi papá y yo nos mudamos. ¡Guau! ¿Puedo abrazarte? Yo también, yo también. Te quiero mucho, de verdad, qué chido eres. Estoy tan contenta de que hayas venido después de todo. Pues tengo que elegir a mi mejor reemplazo. Ya sabemos bien quién te reemplazará. ¡Adelante! ¿Quién es el primero? ¡Buenos! ¿Qué? Empecemos, ¿sí? ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo aún más! ¡Disculpa! ¡Ey! ¡Hello! ¿Qué piensan? ¿Qué canción es esa? ¿Este no es el casting para el club de teatro? ¡No! ¡Ups! Lo siento. ¡Ups! ¡Ups! ¡Sí! ¡El que sigue! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Buenas! ¡Empieza! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Maldición! ¡Me equivoqué! ¿Qué es esto? ¡A ver, Melanie! ¡Tranquilízate! ¿Qué está haciendo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Somos las mejores! ¡Ay! ¡Se me olvidó otra vez! ¡Ah! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Elíjanme, por favor! ¡Les prometo, aprenderé todo! ¡Oye! ¿Por qué lloras? ¡No me eligieron! ¿Quiénes no te eligieron? ¡El equipo de porristas! ¿Están buscando porristas? ¡Sí! ¡Guau! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Soy una perdedora! ¡Sí! ¡Toma! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡No es el fin del mundo! ¡Nada me sale bien! ¡Nunca! 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 Bueno, ya, ya, ya. Ve a comer algo rico. Y yo te vengo a buscar más tarde. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esta no! ¡Esta tampoco! ¡Esta tiene dos pies izquierdos! Chloe, no te preocupes. Definitivamente encontraremos a alguien. ¡¿A quién?! ¡Ya hemos visto a todos! ¡Hola! ¿Aquí es la selección para el equipo de porristas? ¡Guau! ¡Eres Britney! ¡La mera Britney! ¡Pues sí! ¡No cumple el perfil! ¿Por qué? ¡Ella! ¡Ella es pobre! ¡Estropearía la imagen del equipo! ¡Pero ella es la campeona nacional! ¡Así es! ¡Te queremos en el equipo! ¿En serio? ¿Qué? ¿Ni siquiera va a hacer la prueba? ¿Para qué? Chloe y yo vimos todas sus actuaciones en YouTube. ¡Ella es perfecta! ¡Eva! ¡Eres mi amiga! ¡Y yo estoy en contra de seleccionarla! ¡Yo soy la capitana! ¡Y la última palabra es mía! ¡Britney! ¡Estás en el equipo! ¡Ay, no! ¡No le gustó mucho a ella, ¿verdad? ¡Da igual! ¡Eres la mejor! ¡Gracias! ¡Estoy en el equipo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Alégrate mientras puedas! ¿Y a ustedes les gustaría estar en un equipo de porristas? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Me eligieron siquiera audicionarme! ¿Acaso lo dudaste? ¡Eres la porrista más popular! ¡Me habría sacado de onda si no te hubieran elegido! ¡Ay! ¡Tampoco la más popular! ¡Por supuesto que sí! ¡Ni siquiera estoy molesta que no me hayan elegido! ¡Tú eres 100% mejor! ¡Gracias! ¿Qué haces aquí? Vine por pompones. Mis pompones anteriores están rotos. No podrás comprarlos en esta tienda. ¿Por qué no? Aquí no hay nada por menos de 100 dólares. Tal vez, Britney, tenga dinero. Melanie, tienen razón. Solo tengo 10 dólares. ¡Te lo dije! En el gimnasio tenemos pompones viejos. Puedes usarlos. Iba, cállate. Oh, olvidé por completo que los tiramos a la basura. ¡Qué lástima! Vamos, Melanie. ¿Qué onda, papá? Britney. Cuéntame, ¿cómo te fue en tu primer día de escuela? Resulta que soy popular aquí y me eligieron. ¿Cómo porriste en el equipo local? ¡Pero eso es genial! ¿Eso es lo que tú querías? Sí. Solo que no tengo pompones. Y en la tienda local están muy caros. ¿Y? ¿De qué te preocupas? Papá va a resolver esto. ¿Qué es esto? Ahorita lo verás. ¡Wop! ¡Wop! ¡Y listo! ¡Gracias, papá! Estos son los mejores pompones del mundo. Y tú, que estabas triste. ¡Vamos, chicas! ¡Adelante! ¿Qué te parecen estos? No, están horribles. Pero ni siquiera los miraste. Horribles. ¿Y estos? A ver, salta. Eva, ¿qué no captas? ¿Qué cosa? Saltar como en la competencia. ¡Ah! Y uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. ¿Qué tal? No, están feos. Ahora vas a ver pompones, de verdad. ¡Eva! ¿Dónde estás? Ya voy. Mira. ¡Guau! ¿Están hechos de dinero? ¡Pues sí! ¡Oh! ¡Genial! Justo lo que quería. Mientras, voy a la caja a pagar. Ah, sí. Toma. Vete. ¡Qué chido vender dinero falso! ¡A cambio de billetes reales! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jean! Solo hay un lugar al lado de Emma. Bueno, igual estamos en el mismo equipo. ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Puedo sentarme contigo? No, está ocupado. ¡Britney! ¡Siéntate con nosotros! Tú siéntate. Ahorita yo te traigo otra silla. Gracias, Leo. ¡Cómo me cae mal! Aquí está mi almuerzo. ¿Es en serio? ¿Cómo te sostienen tus piernas con tal almuerzo? Oh, Emma. ¿Otra vez te estás burlando de alguien? Mira la nueva. Ni siquiera tiene dinero para su almuerzo. ¡Ja, ja, ja, ja! Al menos ella está delgada. Ja, bueno, eso sí. A diferencia de ti. Ja, 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 ja. ¡Sí, es cierto! Ja, 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 ja. A Emma definitivamente le vendría bien una dieta. Ja, 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 ja. ¿Por qué no viniste a la cafetería? ¿Por qué me enviaste a la tienda por el labial rosa? ¡Perfecto! Por cierto, aquí está. Ya no lo quiero. Tráeme una foto. Tráeme los pompones. Toma. Ok. ¿Y? A ver, ajá. ¿Posa? ¿Posa? Esta foto está genial. A ver, dámelo. Hay que publicarlo en Instagram. ¿Eh? Oye, ¿dónde están los me gusta? Pues, lo acabas de publicar. ¿Y qué? Siempre tengo cientos en el primer segundo. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Calcetines con agujeros. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Y qué? También se ven lindas. Ja, ja, ja. Esto definitivamente obtendrá muchas vistas. Ja, ja, ja. Miren a la popular de Britney. Ja, ja, ja. ¡Qué oso! Emma, humillar a los demás no te hará popular. ¡Guau! ¡Mira lo que escriben debajo del video de Britney! Muy padres calcetas tienes, Britney. Britney, ¿eres mi amor? ¡Quiero esos mismos calcetines! ¿Qué, Eva? ¿Qué diablos es esto, Eva? ¡Eva! ¿Ah? ¡Uy! Aquí estoy. ¡Mmm! ¡Uy! ¡No habrá clase! ¡Hurra! ¡Genial! Pero no nos vamos a casa. Cada uno de ustedes pasará al pizarrón y nos dirá qué les gusta hacer en su tiempo libre. Preferiría irme a casa. Emma, ¿hay algo que no te guste? Entonces tú pasa primero. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿qué les puedo decir? Me gusta ir a comprar ropa de marca. Por ejemplo, lo que traigo puesto. Ja, ja, ja. Miren. ¡Britney! ¡Britney! Ajá. Tus calcetas están geniales. Gracias. Si es cierto, ¿me podrías hacer unas iguales? Está bien. También viajo a diferentes países, paseo y... Oigan, ¿me están escuchando? Oh, a nadie le interesa escuchar nada sobre tu vida de niña rica. ¡Sí! Mejor que Britney hable. ¡Sí, sí, Britney! ¡Sí, Britney! Pues como quieran. Seguro va a contarnos cómo busca su desayuno en la basura. Bueno, yo... ¡Vamos, Britney! ¡Tú puedes! En mi tiempo libre, ayudo a los animales y a las personas sin hogar. Aunque no tengo dinero, los ayudo con algo voluntario. Ja, ja, ja. Ayuda a otros. ¡Que se ayude a sí misma! Ja, ja, ja. ¡Ah! ¡Eso está muy bien, Britney! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Sí, sí, sí! ¡Pritney eres tan buena! Iba, ¿otra vez? Oh, lo siento. Lo olvidé. ¡Devuélvemelo! ¡Alcánzalo si puedes! ¡Ah! ¡Devuélveme! ¡Oh, la pobre Melanie! ¿Quiere que le devuelva su mochilo? ¡Sí, sí! ¡Pues intenta atraparlo! Ja, ja, ja. ¡Ay! Me pregunto, ¿qué hay dentro? ¡Oh! ¡Ups! ¡Mis cosas! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Otra perdedora! Ja, ja, ja. ¡Déjame ayudarte! ¡Qué grosera eres, Emma! ¿Qué? ¿Me dijiste algo? ¡Sí! ¡Entonces, te sacaré del equipo! ¡No! ¡La capitana es Chloe! ¡No tú! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos, Eva! ¡Gracias, Britney! ¡Oh, Britney! Yo te estaba buscando. ¿A mí? Pues sí, yo te quería invitar a mi casa. Y bueno, si tú quieres, puedes traer a una amiga. No lo sé. ¡Allí estaremos! Ja, ja, ja. ¡Toma eso! Ja, ja, ja. ¡Ey! ¡Con cuidado! ¿Por qué no me atinas? ¡Está aburrido! Martín, ¿sabes dónde está papá? No puedo comunicarme. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ema! ¿Qué hacen ellas aquí? Yo fui quien las invité. Esta es nuestra casa y ellas son nuestras enemigas. Tus enemigas son mis amigas, hermana. ¿Ema es tu hermana? Lamentablemente, sí. ¿Pero cómo? Nadie en la escuela lo sabe. Pues porque nosotros no nos soportamos ni un segundo. Por eso nos ocultamos. Ajá. Pero ahora estas dos ya lo saben. ¡Córrelas! ¡No lo creo! ¡Se lo dirán a todos! ¿No es cierto? Sí, claro. No podrías entenderlo. Ni siquiera tienes amigos. ¡Sálgase! ¡Rápido! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijiste? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí estás. Ahorita me las vas a pagar. ¡Hola, por diosera! ¿Qué quieres? No conseguirás nada. De eso me encargo yo. ¿De qué diablos estás hablando? Primero te metiste en mi equipo. Y ahora te estás metiendo con mi hermano. No sabía que era tu hermano. ¡Mentiras! ¿Quieres arruinarme la vida, verdad? Déjame en paz, Emma. Siéntate. Aún no termino. ¡Ya me tienes harta! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Chicas, qué buena tenerlas aquí! ¿Qué está pasando? Ah, nada. Solo estaba teniendo una agradable charla con Britney. Sí. Tengo malas noticias. ¿Chloe no podrá volver al equipo hasta dentro de un mes? ¡Genial! ¡Qué diga! ¡Qué pesadilla! Entonces, la escuela hará una competencia para elegir a la nueva capitana del equipo. ¡Esta es mi oportunidad! ¡No te esperances! ¡Yo primero! ¡Mi traje de la suerte! Espero que hoy también me traigas buena. ¿Con qué te trae buena suerte, no? Ahora lo decoraremos. Un agujero por aquí. Eso es. Muy bien. Y otro por acá. Ahora sí veamos cómo te desempeñas sin tu traje. ¡Es hora de cambiarme! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Rompieron mi traje! ¡Ahora no tengo nada que ponerme! ¡Britney, Britney! ¡Ya lo sabes! ¡Mi traje! ¿Tu traje? ¿Qué le pasó? ¡Wow! ¡Seguramente fue Emma! ¡Pues sí! ¿Quién más? ¡Eso complica las cosas aún más! ¿Escuchaste las nuevas reglas del concurso? ¿Qué dicen? ¿Le cambiaron algo? ¡Sí! ¡Miss Christie dijo que solo aquellos que actúen en parejas pueden competir! ¡Eso significa que Emma estará con Eva! ¡Y yo estaré sola! ¡No! ¡Ay! ¡Soy muy inteligente! ¿Estás de acuerdo, Eva? Sí, eres la más inteligente. Tuve que pagarle al maestro para cambiar los términos de la competencia. Pero sigo teniendo mucho dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Aún no entiendo para qué. Igual arruinaste el traje de Britney. Siempre debes tener un plan B. Ah, por supuesto. Bueno, ya, ¿qué hacemos aquí? Vamos a ensayar. Ven. A ver. Tres, dos, uno. A ver. Vamos juntos a ganar. Vamos juntos a ganar. Y el triunfo a llegar. Y el triunfo a llegar. Como nuestro equipo no hay igual. Como nuestro equipo no hay igual. Fiel a nuestra meta. Estamos ya. ¡Ah! ¡Eva! ¡Me pisaste! Perdón, no fue a propósito. Ya me estoy cansando de ti. Sería mejor si tuviera otra compañera en el equipo. ¿Ah, sí? Entonces búscate otra. Eva, ¿qué te pasa? Estoy harta. Me tratas como una chacha. No como una amiga. ¡Me voy! ¡Ja! Pues vete. Igual en cinco minutos volverás. ¡Ja! Ahora, ¿cómo participaré sin equipo? La animación es mi vida. ¡Ja, ja, ja! A ver. No te desesperes. Tengo una idea. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Un traje! ¿De dónde lo sacaste? Bueno, yo también en algún momento quise ser porrista. ¡Gracias, Melanie! ¡Ja, ja! ¡Por nada! Excepto que no tengo pareja y no me dejan participar. También resolví ese problema. ¡Tarán! ¿Y ese para quién es? Para mí. ¡Yo seré tu pareja! Pero te da miedo participar. No tengo miedo de nada contigo. Eres la animadora más popular. En primer lugar, soy tu amiga. Está bien. Vamos a cambiarnos y alistarnos. Sí. No queda mucho tiempo. ¡Sí! Vamos. ¡Ja, ja, ja! Nuestra primera candidata para capitana del equipo de porristas es Emma. Y su compañera, Emma. ¡Aplausos! ¡Woo! ¡Ema! ¡Woo! ¡Vamos juntos a ganar! ¡Y el triunfo a llevar! Como nuestro equipo no hay igual, fiel a nuestra meta estamos ya. ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Alto, alto, alto! Emma, ¿dónde está Eva? No la necesito. ¡No me entendiste! Las reglas son para todos. Solo puedes participar en pareja. ¡Estás descalificada! ¡Oh! Yo debería ser la capitana del equipo. ¡No entiende! Emma, salte del escenario o te mandaré con el director. ¡Mmm! ¡Mmm! Y nuestra próxima candidata, ¡Britney! ¡Woo! Hola a todos. ¿Y con quién vas a participar? ¡Conmigo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Aplausos, aplausos! ¡Woo! ¡Woo! Y... ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos juntos a ganar! ¡Y el triunfo a llevar! ¡Como nuestro equipo no hay igual, fiel a nuestra meta estamos ya. ¡Woo! 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 Esto no se quedará así. ¡Yo debo ser la capitana! Emma, ¿qué te pasa? ¡No salió súper bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te alcancé! ¡Ah! ¡Gracias, Martín! Si no fuera por ti, me rompo la pierna. ¡Mmm! ¡Ay, hermano! Igual me desharé de ti, Britney. ¿Dónde está esta escuela? Tal vez sea así. O así. O así. ¡Oh! ¡Un señor! Tal vez él sepa. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi hija tiene una actuación mucho importante el día de hoy en su escuela, pero no tengo idea de cómo llegar. ¿Usted sabe cómo? ¡Oh! Yo también voy a la escuela de mi hija a ver su actuación. Si quiere, puedo llevarlo. Espera. ¿Antoni? Eh, Bill. ¿Vives en esta ciudad? Sí. Y no solo eso. Además, soy el hombre más rico de esta ciudad. ¡Interesante! Me pregunto cómo lo lograste. ¿Te convertiste en el capitán de un equipo de fútbol? Pues sí. Yo fui un mejor capitán que tú. ¡Tú! Me tendiste una trampa. Yo me lesioné por tu culpa. Y mi carrera se acabó. ¡Tú arruinaste mi vida! Ay, por favor, cálmate. No fue para tanto. Y ahora soy pobre. A veces ni siquiera para comer me alcanza. Y además, mi esposa me ha dejado. Lo siento. Yo de verdad no sabía, no sabía nada de eso. No sabías, dices. Buena suerte. Oye, ¿no quieres que te lleve a la escuela? Puedo llegar solo. Entonces, según los resultados de la votación del jurado, la nueva capitana del equipo de porristas es... ¡Britney! 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 ¡Gracias! Estoy muy agradecida. Te felicito, Britney. Toma tu medalla, ganadora. ¡Gracias! Y por supuesto, estas flores son para ti. Aquí tienes. ¡Muy bien! ¡Muy bien, hija! ¡Ella es mía, es mi hija! Estoy tan contenta de que ya has ganado. Serás un gran reemplazo. ¡Yo debería ser la capitana! ¿Me preparé en vano para que Chloe se rompiera la pierna? ¿Así que fuiste tú? Sí, esto es mío. ¡Suéltame! ¿Por qué no te caíste? ¡Calma! ¡Tú la salvaste! ¿Por qué la salvaste? ¡Hija, tranquila! ¡Ya tranquilízate! ¡Eso es mío! ¡Papá! ¡Haz algo para que me hagan capitana! ¡Dales dinero! ¡Yo quiero ser la capitana! ¡Dales dinero! ¡Entonces tu hija quería deshacerse de la mía! ¿Se conocen? Sí. Este es el disque amigo que después me terminó lastimando. Todo está claro contigo, Anthony. Tu hija es una copia idéntica de ti. ¡A la mecha! ¿Pero qué clase de familia me estoy cargando? ¿Y yo qué pensé que éramos amigas, Emma? ¡Estás expulsada del equipo! ¡No puedes! ¡Porque ya no eres la capitana! ¡Yo te expulso! ¡Hurra! ¡Felicidades! ¡Mucho sabía que podías ser la mejor! ¡Tú eres tu amigo! ¡Sabía que podías con esto! ¡Tú eres excelente! ¡Muy bien! Pues una raya más a la tigresa. ¿Tengo tantos premios? ¿En serio todavía dudas de ti misma? ¡Pero si eres la mejor! ¿Quién es? ¿Estás esperando a alguien? ¡No! ¡Martín! ¡Hola! ¡Papá! ¡Él es Martín! ¡Mi! ¡Novio! ¡Me he encantado de conocerte! Solo que no vine solo. Buenas tardes. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Quieres seguir arruinando mi vida? En realidad, yo solo vine a disculparme porque es mi culpa que tú y tu hija vivan en la pobreza. ¿En serio? ¿De verdad te estás arrepentido? Sí, fui un adolescente estúpido y no me di cuenta que pasaría nada grave y ahora me doy cuenta de todo. Por eso, aquí estoy. Aquí tienes. ¿Y qué es esto? Este dinero debería de ser suficiente para una buena casa. Y bueno, señor Vila, nuestro papá también le gustaría ofrecerle ser el entrenador personal de nuestro equipo de fútbol. Pues, la verdad, no lo sé. ¡Vamos, papá! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Pues, bueno! ¡Estoy de acuerdo! ¡Hurra! Bueno, ya que todo está decidido, pues ahora vengan a visitarnos. Yo no voy. Ahí va a estar Emma. Tranquila, tú no te preocupes por eso. Sí, envía a Emma a una escuela de niñas malcriadas para que la reeduquen. ¡Oh, guau! Definitivamente le ayudarán. Entonces, ¿vendrán a visitarnos? ¡Sí! ¡Hurra! 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 ¡Hurra!